Muy buenas noches, Christian Kent. Muy buenas noches. Bueno, todo es parte de la historia y Apócrifo también se va sumando en tu historia. Se va sumando, es mi último libro que publiqué con Aranturá, con la editorial Aranturá. Y es una colección de relatos que tal como dice el título, son apócrifos, es decir, son atribuidos a autores imaginarios, inventados, básicamente. Entonces, dice fos con ph, que no es la manera de escribir porque fos en griego significa luz. Y es una referencia que hago a la fantasía, a la fabulación como posible fuente de entendimiento, de conocimiento, de observación del mundo. Entonces aquí el intertexto falso, el relato apócrifo está al servicio más que nada de eso, de la fabulación. Que es una línea que vengo manejando desde hace tiempo. En mi anterior libro se llama Fábulas. Y también es eso, es una confianza en la metáfora, una confianza en el relato fantástico. Como vía de observación y de comprensión de la realidad. Bueno, me estabas diciendo que es el último de tus materiales editado. Es el último, sí. Me ayudó a editarlo, la edición de estilo la hizo el poeta Cabe Ogdon. Es un libro que escribí en un tiempo corto, en algo así como tres meses. Son relatos muy breves, muy breves. Y es una puerta de acceso también a otros libros, a otra bibliografía que yo manejo acá. Tanto de la literatura paraguaya como de la literatura universal.